Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Japón 2018 en Fórmula 1 Bueno, como sabemos el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Japón de la temporada 2018 en Fórmula 1 Como sabemos el británico Lewis Hamilton fue el ganador, además que Mercedes consiguió otro doblete más con Valtteri Bottas segundo Y tercero fue el holandés de Red Bull Max Verstappen y bueno, ya van quedando cuatro carreras para que finalice la temporada 2018 en Fórmula 1 Queda Austin, queda México, Brasil y Abu Dhabi Además, Hamilton ya está a un paso de convertirse en el segundo piloto en igualar al argentino Juan Manuel Fangio en campeonato Si consigue Hamilton ganar este campeonato se convertiría en el segundo piloto en igualar el récord del ya mencionado Juan Manuel Fangio Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao